Hay diferentes maneras de generar ingresos con Johnness. 1. Se puede comenzar a ganar ingresos por venta directa. 2. Adquisición de nuevos clientes inmediatamente a partir de la compra del kit de inicio, Starter Kit. No hay ninguna obligación de compra de productos para comenzar a ganar estas comisiones. 3. Comisiones de equipo. 4. Bonos de igualación por liderazgo. 5. Incentivo por adquisición de clientes. 6. Bono acumulado para diamantes. Y para poder beneficiarse al máximo del plan de recompensas financieras de Johnness, primero hay que estar activo y calificado. Para poder ganar comisiones como distribuidor, primero se debe generar 100 puntos de volumen personal en un mes durante el primer año. Se puede generar este volumen de las siguientes maneras. A. Comprar productos de Johnness para su uso personal o para revenderlos. B. Compras que hagan clientes al por menor, preferentes o al por mayor por medio del sitio web del distribuidor. Dependiendo el progreso en la construcción de su negocio de Johnness, un distribuidor puede alcanzar 15 diferentes rangos de liderazgo. Johnness ofrece varios tipos de incentivos como viajes, promociones y concursos. Para mayor información, ver el plan de compensación de Johnness Global. Johnness es una empresa global 100% comprometida con sus colaboradores, enfocada a crecer junto con ellos. Hemos depositado nuestra confianza en los distribuidores para brindar un servicio y atención de calidad y estamos convencidos que con su trabajo y participación conseguiremos ese objetivo.